El Tiempo Pasa Corazón a cielo abierto Y luego nos encontró Y fue la vida Que por algo nos bendijo Y nos dio su bienvenida Nos abrió su corazón Y miró al cielo Y observando las estrellas Me haces acordar a ellas Y das luz a mi canción Y doy gracias a Dios Que me acompañó Y veló por mí Hoy siento que Tengo mi alma en paz Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Fue paso a paso Que anduvimos el camino Finalmente el destino Nos hizo un lugar Voy comprendiendo Que el amor es verdadero Es por eso que te quiero Lo siento al vibrar Y fue la vida Que por algo nos bendijo Y nos dio su bienvenida Nos abrió su corazón Y miro al cielo Y miro al cielo Y observando las estrellas Me haces acordar a ellas Y das luz a mi canción Y doy gracias a Dios Que me acompañó Y veló por mí Hoy siento que Tengo mi alma en paz Y cuando te vas Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y doy gracias a Dios Que me acompañó Y veló por mí Hoy siento que Tengo mi alma en paz Y cuando te vas Te empiezo a extrañar El tiempo pasa Caminamos de la mano Compartimos muchos sueños Y ahora vuelvo a Oh Hose 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 Gracias por ver el video.